hola qué tal bienvenido y bienvenida a este su canal mundo informe donde reciben todas las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita así te mantiene al tanto de todo lo que pasa en nuestro país y el mundo en el día de ayer habíamos informado sobre un trágico accidente de tráfico ocurrido en la avenida joaquín balaguer de santiago de los caballeros una mujer identificada como niurka perdió la vida ella era oriunda de loma de cabrera provincia de jabón sin embargo nuevos detalles han salido a la luz revelando que niurka no estaba sola en el momento del accidente según las autoridades y familiares la mujer viajaba con un acompañante un hombre quien huyó del lugar sin dar aviso a las autoridades ni a los familiares de niurka en principio se había informado que el hombre estaba herido y en estado delicado en un centro de salud sin embargo luego se supo que por razones desconocidas él se fue del lugar del hecho y no avisó a nadie ni a la familia de la fallecida hasta el momento se desconocen las razones por las cuales este hombre decidió abandonar a niurka después del accidente de hecho los familiares no sabían nada del hecho hasta que se enteraron varias otras después cuando empezaron a buscar a niurka porque no había llegado a casa las investigaciones sobre este trágico incidente están en curso y se espera que se arroje luz sobre las circunstancias exactas que llevaron a la pérdida de niurka y la posterior huida de su acompañante si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita así te mantiene al tanto de todo lo que pasa en nuestro país y el mundo